La otra semana mostraba mi indignación en el último vídeo, porque es que es muy fácil ser político. Tú haces lo que quieras, lo que te da la gana, y no te pasa nada. Te saltan las leyes, cambias las normas, juegas con ellas, te burlas, porque las haces tú. Eso sí, los ciudadanos no, no se pueden burlar ni cambiar las leyes. Y el político, ah, como no le multan, y de todas formas le da igual, porque si le multasen no las iba a pagar, o pagaba las multas con el dinero de todos, qué fácil es ser político. Bueno, mi indignación en el vídeo anterior venía por lo de Francisco Egeaba, vicepresidente de la Junta de Castilla y León y el señor Mañueco, que impusieron un toque de queda a las 8 de la tarde. A ver, que yo comprendo que intenten tomar medidas, porque el virus está descontrolado, pero ¿quién es el responsable de la situación actual de la pandemia en España? ¿Que no lo van a pagar nunca? Pues los políticos. A ver, si este vídeo lo llegasen a ver alguien en el futuro, les digo yo ahora en tres pasos cómo evitar la pandemia de coronavirus en España. Muy fácil, ¿eh? Además, bueno, vamos a empezar con que somos tontos. Los seres humanos somos tontos. Te dicen, aquí hay un foco de virus, ¿y qué hace la gente? Pues va a ver el fútbol, ¿no? Y luego somos tontos porque colocamos al más inepto de presidente. De presidente, de vicepresidente, de alcalde... Bueno, yo he visto alcaldes que no sabían firmar, ni hacer la O con un canuto. Es que no sabían ni escribir. Pero, ¿elejen al tonto del pueblo? Y luego nos va, así nos va, así nos va. ¿Qué tenían que haber hecho en España para que no hubiese habido pandemia del coronavirus? Primero, poner en cuarentena a los 3.000 aficionados del Valencia que fueron a ver el partido de Milán cuando se enteraron que habían venido de un foco de coronavirus y que ya había contagiados. Esto era la consejera de Sanidad de la Generalitat Valenciana que no se había ni enterado, siquiera que habían ido 3.000 aficionados que ocupan unos cuantos aviones, a ver fútbol, que hay que tener cojones de hacer el imbécil para ir a Italia, para ver fútbol, para traer un virus. Pues no sabiendo que hay un virus allá, mortal, que además es que no, es que en el mundo de actuales, las nuevas tecnologías, puedes ser idiota. Pones la televisión y te enteras. Y lo de Italia del virus lo estábamos viendo todos. Bueno, también estaban viendo Simón y compañía, lo del virus de China, pero no hicieron ni puto caso. Y mira que les advirtió cabadas y les advirtió gente. Bueno, pues poniendo 3.000 personas en cuarentena, haciendo 3.000 PCRs y confinando Valencia, seguro que hubiésemos evitado gran expansión del coronavirus en España. Pero claro, Pedro Sánchez no cerró fronteras con Italia hasta el 10 de marzo. Pues ala, dio tiempo al virus de expandirse. Y si llegara a ser un virus más mortal, pues nos hubiese matado a todos. Tenemos políticos incompetentes. Y estoy hablando del PP, del PSOE y de todos los partidos. Que ahora dije, no sabía por qué, no sé qué, y se le descontrola el virus en Castilla y León. A ver, yo sé por qué se descontrola el virus en España, y es que esto es muy fácil de entender. Porque no hay hospitales. Porque cierran plantas hospitalarias. ¿Y cómo se soluciona esto? Pues mira, quitando políticos. Si todo el dinero que gastamos en políticos y asesores, en las comunidades autónomas, por ejemplo, en las diputaciones, en subdelegaciones de no sé qué, asesores, direcciones generales de tráfico, nos sobra la mitad de ministros. Y en los pueblos, en los ayuntamientos, es que sobran. Y yo no voy a decir la mitad. En el pueblo mío, municipio de mil habitantes, yo creo, no sé si son ocho o nueve concejales, es, en serio, una persona lo hacía todo. Pongamos dos, por si acaso. O sea, con dos personas y había nueve. O sea que nos sobra la décima parte de los políticos que tenemos en España. Y bueno, en mi pueblo no son pagados, pero imagínate que están pagados y que están recibiendo un sueldo. Como pasa en la Diputación, como pasa en la Junta de no sé qué, de Andalucía, de Castilla y León, en la Generalitat. O sea, quitamos todos estos organismos incompetentes, llenos de inútiles, de funcionarios que no sirven, que no funcionan, de enchufados a dedo. Y cuando hablo de funcionarios no hablo de policías, ni de médicos, ni de maestros. Hablo del típico lameculos del jefe, del político de turno, que se han metido a dedo en un cargo de nueva designación que no hace falta ni lo necesitamos y sobra. Pues si todo ese dinero que gastamos en mantener todas esas mierdas se tirase a hospitales e investigación, tendremos hasta la cura del cáncer. Ya no voy a decir para la lucha del coronavirus. ¿Qué han hecho para la lucha del coronavirus? ¿Confinaron Valencia? No. ¿Confinaron Madrid? No. Tomaron un montón de decisiones inútiles. Si yo tomo una decisión y mueren por ella 80.000 personas, no salgo de la cárcel en lo que me resta de vida. Pero bueno, con vuestras decisiones las toma un político, no le pasa nada. De hecho, un político puede hacer lo que quiera, que nunca será imputado. Y tiene unos buenos abogados que le archivan las causas. Mira, ahora anda Podemos, que no sé qué quiere, y le archivan, le archivan, le archivan. No sé si lo del rey, tal. Me da igual, cualquier caso. Hay casos de corrupción, ¿por qué luego la gente no denuncia? No confía en la justicia. Yo presenté un caso, estaba evidente, vio a la juez delicto y que te lo archivo. Yo es que soy de los que alguien, sobre todo cargo político, incumple la ley y le expulsaba. Ya no estoy hablando de meterle en la cárcel o de que pague una multa, porque al final no. Pero por lo menos que no vuelva a ejercer política. ¿Tienes una ley? Gobierno de España. Te dice, no, el confinamiento es de 11 de la noche. Puede ser una hora antes o una hora después. Tú acata la orden. ¿No acatas la orden? Pues un político que no respeta la ley. ¿Y por qué hay coronavirus en Castilla y León? Pues porque todo el dinero que nos estamos gastando en mantener sueldos, en sedes territoriales, de un gobierno autonómico, que además, ¿para dónde dedican? Yo qué sé, el gobierno vasco, la INLT, pues pagan la ETB. ¿Dónde hacía falta? Pues en el medio de comunicación de propaganda del partido para que me reelijan a mí o en los hospitales. ¿Pero dónde lo van a invertir ellos? En el medio de propaganda de comunicación que me reelijan a mí. Que, por cierto, el otro día, confinamiento perimetral, decían autoconfinarse en casa y estaban los políticos danzando por ahí y haciendo inauguraciones y visitas institucionales. Coño, los ciudadanos de una región tienen que autoconfinarse en casa, como nos decía en Castilla y León, y sin embargo, el político autonómico de turno estaban por ahí vagabundeando. Pero bueno, esto lo hizo también Iglesias y lo hizo Sánchez en el estado de alarma, que podían estar confinados, podían teletrabajar, pero no. Ellos marcharon a la moncóloga sin mascarilla a transmitir el coronavirus que quedaba por expandir porque ya estaba propagado. ¿Y cuándo tomaron medidas? Pues cuando ya estaba el virus por toda España. ¿Cuándo las tomaron en Wuhan? Pues cuando estaban en Wuhan. Que sí, y fíjate que nos quejábamos de que la dictadura comunista tomó medidas tarde y que ocultó seguramente mucha información y mucho que no lo sabremos. Incluso todos decíamos en España que falseaban las cifras y quedaban muchos menos muertos. Y luego nos encontramos a Simón que un día había 29.000 muertos y al día siguiente 27.000. Desaparecieron de golpe 3.000 muertos más. O sea, en vez de incrementar y haber 3.000... No, o sea, 3.000... Bueno, los que hubiera en ese día, de un día para otro... No, no, desaparecieron 3.000 muertos. Y la gente todavía confía en el gobierno. Es que, como no se les hizo PCR, no sabemos si tenían COVID y entonces no los computamos y entonces tenemos menos muertos que ITLEA y nos salvamos de que nos echen la bronca. Pero si no te pasa nada. Si la Fiscalía ha archivado todas las denuncias y querellas tanto de médicos, enfermeros, policías, guardias civiles y demás organismos, colegios médicos y profesionales. Los enfermeros también les pusieron otra demanda. O sea, tú no me das guantes, no me das EPIS. Oye, pero para ellos, para coches oficiales, no falta. Y cobraron dietas. O sea, estando sin trabajar, ellos cobraron dietas. Si tuviéramos justicia en el mundo, pues esta gente, no voy a decir que sean responsables de las... Pero han arruinado... Han arruinado a miles de familias. Con los bares, con los restaurantes, con los cierres de negocios, etc. Saltándose la ley, violando la Constitución española porque el estado de alarma no permite cosas que permite el estado de excepción y nos tienen en estado de excepción. Nos tuvieron confinados en casa y nos permiten... nos prohíben la libertad de movimientos y de circulación. O sea, ellos hacen las leyes, ellos se las saltan a la tonera, ellos violan el reglamento básico y a ellos no les pasa nada porque ellos no pagan nunca ante la ley. Yo me quejaba de niño y decía, joder, ¿cómo están en Italia? Que aquí hay una corrupción. Y luego, hasta que llegó el PP a España y vi todos los casos Bárcenas y demás, la Urtel y los chanchullos, y dices, joder, he pensado que en España teníamos todavía esa mierda de política y estamos tan mal o peor. En fin, que las malas decisiones cuestan vidas. Pero ellos no, ellos cobran las dietas aunque no vayan a trabajar. Y además, unos sueldos que con lo que cobran ellos un mes viven una familia española todo un año. Y sin embargo, los tenemos ahí no tomando decisiones porque cuando había que haber cerrado los vuelos cubitales, había que haber los cerrados. Y cuando hubo que haber hecho aquellas pecerras, hubo que haber. Y ahora, pues cuando se lo dijeron y el resto de países tomó 20 países cerrando las fronteras con Gran Bretaña y este Sánchez dejando venir a todos los españoles que viven en España desde Inglaterra a pasar la Navidad. Sí, con PCR, pero dice ella que la PCR no sirve para nada porque es una foto del momento de una muestra que puedes tener el coronavirus que no te fíes, no cenes con la familia. O sea, la gente de aquí no podemos pasar de provincia y ellos y otros vienen desde Gran Bretaña con una cepa conocida que es más contagiosa y ahora tenemos la tercera ola. Pero bueno, aunque se mueran 47 millones de españoles el juez ni la fiscalía les va a imputar. Ya pueden arruinar a todas las empresas, ya pueden hacer todo lo mal los políticos de la comunidad autónoma o los del Estado o los del gobierno regional o los del ayuntamiento municipal. Me da igual. A ellos nunca les va a pasar nada y claro, si puedes hacer lo que quieras y no tienes nunca consecuencias, qué fácil es ser político. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.